Baltasar Medina, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo, está en Valledupar para revisar los avances de la Organización de los Juegos Bolivarianos que se van a llevar a cabo del 24 de junio al 5 de julio. En su recorrido por la sede principal de las Justas, Baltasar Medina se reunió con la directora general de Valledupar 2022, Ana Edurne Gamacho, y con varios de los directores de las diferentes áreas de la organización, además de visitar algunos escenarios y la Villa Deportiva Bolivariana, donde se hospedarán los más de 3.300 atletas. El presidente de la organización, además dio un parte de tranquilidad de la percepción que tienen los presidentes de los diferentes comités olímpicos nacionales con respecto a las expectativas sobre los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Por último, resaltó el compromiso del Gobierno Nacional, de las autoridades locales y del equipo de trabajo en cabeza de la directora Ana Edurne Gamacho. El objetivo principal es simplemente hacerle seguimiento y acompañamiento a todo lo que tiene que ver con los preparativos para la organización de los Juegos, con el fin de rendir informe a los países miembros de la Odebo en un comité ejecutivo que tenemos la próxima semana. ¿Y qué ambiente hay precisamente con los presidentes de las organizaciones de la Odebo? Por parte de los países miembros de la Odebo y los países invitados a los Juegos, hay desde luego la mejor expectativa, el mayor compromiso de prepararse para participar y creo que es justamente lo que está haciendo Valledupar, avanzando en la organización para recibir a todos los países miembros y a los países invitados en las mejores condiciones para que tengamos unos excelentes Juegos. ¿Qué necesidades tenemos por ahora en esta parte preliminar que se ha hecho en esta visita? Bueno, las necesidades, Julio, son muchas, pero lo que nos tranquiliza es ver que todo está marchando, que todo está caminando bien, que hay compromiso de todas las autoridades locales y el gobierno nacional, que hay un comité organizador con personas conocedoras, de mucha experiencia, muy competentes y yo creo que todas esas dificultades que en este momento son más de tiempo que de cualquier otra cosa se van a ir superando y vamos a poder finalmente tener a la ciudad en todas las condiciones necesarias para garantizarle a los atletas una feliz estadía y toda la comunidad, la comodidad que ellos requieren para su trabajo. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.